En este momento estamos aquí reunidos en la Comunidad Socialista de Aroa, donde se está realizando la Asamblea de Parlamentarios. Los puntos que hemos tratado hoy, en la noche de hoy, haciéndole un llamado a los consejos comunales para que fijen fecha de las asambleas donde se estarán postulando las personas que no se pudieron inscribir en la misión Hijos de Venezuela y Amor Mayor. También otros puntos que se trataron fueron donde fueron invitados voceros del Parlamento de la Comuna para unos encuentros que se hicieron de redes comuneros y donde la participación fue muy receptiva y se hicieron propuestas muy buenas y donde se acordó otro encuentro que ya le darán fecha. También se comentó sobre el Plan de Inversión Comunal y donde estaremos haciendo unos encuentros con otras comunas en construcción para llegar a los acuerdos que se van a tomar en cuenta aquí, como son los bancos receptores que van a estar manejando los recursos de estos cinco proyectos que fueron aprobados con fechas anteriores. Hemos llegado a acuerdos en lo que va a ser la culminación del Hospital Juanita Ortega y de lo que va a ser el impulso de los consejos comunales que fueron beneficiados por el cambio de los techos para beneficiar y esa persona que duraron tantos años viviendo en techos de avesto hoy van a cambiar esa triste situación que vivían por unas viviendas dignas y con un techo que sea verdaderamente demachimbrado disfrutar de esos techos y de ese agradable recinto donde puedan vivir bien, vivir viviendo. Hoy se tocaron varios puntos importantes, como el punto de planificación, también se tocó el punto de corpueles, todo el trabajo que se viene haciendo con la mesa de bienes y servicios, con la mesa de gestión de salud, también se está hablando del trabajo que se viene haciendo en el ambulatorio, en el Hospital Juanita Ortega y muchos puntos más. También se está hablando de que se va a hacer una visita a todos los consejos comunales para la adecuación y para elegir también los voceros de planificación para que vienen trabajando para el territorio de la comuna. La importancia de la participación de los consejos comunales en las megaelecciones que se estarán realizando a través del Parlamento de la Comuna y de los que son los consejos comunales, seguimos invitándolos a que nos organicemos para estas megaelecciones que serán muy pronto. El 17 y el 24 estaremos haciendo esas megaelecciones y será un nuevo éxito de lo que es la organización y de la construcción del Poder Popular diciendo y haciendo. ¡Gracias!